Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Hoy ha iniciado la semana mundial de la lactancia materna. Me acompaña el doctor Mario Castillo. Él es el coordinador del comité de lactancia materna del hospital Escuela Universitaria, precisamente el materno infantil, y la señora Sandra Lourdes Hernández Ramos, ella es donante de leche. Voy a comenzar con el doctor del compando, doña Sandra. Doctor, usted como coordinador, iniciamos hoy la semana de lactancia materna a nivel mundial. Sí, la verdad que todos los años se celebra esta actividad en las mismas fechas, del primero al 7 de agosto, independientemente de los días en que caiga este año. El lema de la semana mundial es la leche humana o la lactancia materna como pilar o fundamento de la vida. Esta actividad es posible gracias al apoyo de muchas instituciones. Quiero resaltar, obviamente, a la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, el Pratonato Nacional de la Infancia y la Asociación Pediatra y Hondureña. De tal manera que en esta semana aprovechamos para recordarle a la población la importancia de esta intervención, que es de bajo costo y altamente efectiva, como lo es la lactancia materna. La institución tiene todos los procedimientos y los procesos para tratar de que el 100% de las madres que son atendidas en esta institución logren tener una lactancia materna desde la primera hora de vida. Significa que desde que nace su bebé le colocamos en apego precoz a su hijo o a su hija y tratar de que en esa primera hora de vida logre lactar. Y posteriormente, en el alojamiento conjunto, cada tres horas, el bebé debe de estar estimulando esta succión y posteriormente esto nos garantizaría una producción considerable. De tal manera que la fisiología del cuerpo humano es tal que la madre puede alimentar tanto a uno o dos niños y si tiene excedente, pues tenemos también esa complementariedad. Nuestro hospital, por ser de alta complejidad, tiene un servicio de recién nacidos que tiene 70 cupos. Estos bebés, la mayoría son bebés prematuros o de bajo peso. Y es ahí donde tiene o interviene el banco de leche humana, donde se recibe la donación de madres que lo hacen con gran altruismo, que no necesariamente tienen a sus bebés internos ahí, sino que pueden hacerlo de manera voluntaria. Pero gracias a la donación de ellas, se puede alimentar en esos primeros días tan difíciles de bebés que están críticamente enfermos, con la donación de ellas. Y gracias a un procedimiento, a un proceso que se llama pasteurización, se logra tener una leche de alta calidad, tanto nutricional y biológicamente activa, con todos sus componentes y libre de cualquier germen, garantizando la salud de los bebés. Doctor, muchas gracias, felicidades. Doña Sandra Lourdes, usted como madre de dos bebés y de una recién nacida, tiene excedente y por eso es donante de leche. Sí, así es, tengo una niña de nueve años y mi hija que ahorita es prematura, entonces no está tomando toda la leche. Y la leche que dono es para algunos niños que nacen de bajo peso, y entonces les sirve para eso y hay madres que no echan leche, entonces es para nutrirse ellos, los demás. ¿Cuántos está donando a diario? En la mañana he hecho 300 y en la tarde otros 6 son 600 diarios. ¿Son 600 ml? Sí, ml. ¿Qué siente una madre al amamantar a su hijo y también saber que con su leche está amamantando a otro bebé? Pues uno se siente bien porque está salvando vidas. ¿Qué le puede decir a esas madres que tienen excedente de leche y que no lo hacen como usted? Que vayan a Banco de Leche a donar leche para salvar vidas de madres que necesitan, niños que necesitan su leche. Muchas gracias, doña Sandra Lourdes, donante de leche aquí en el Hospital Escuela Universitaria, especialmente en el Materno Infantil, el doctor Castillo, coordinador del Comité de Lactancia Materna del Materno Infantil. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes al control principal. Gracias.